Esta es la historia de Emeline y Richard dos niños que conocemos a bordo de un velero, junto al padre de Richard llamado Arthur, quien los regaña por estar sentado muy cerca del borde. En la conversación nos enteramos que los padres de Emeline están muerto y que Arthur actúa como su padre tío al cuidar de ella y él le dice que algún día podrá encontrarse de nuevo con ellos cuando su experiencia en la vida termine. Luego Arturo habla con el capitán del velero sobre una tormenta que se aproxima. Mientras que Emeline descubre a Richard mirando fotos de mujeres atrevidas que encontró en la habitación del ayudante de cocina llamado Paddy, hasta que el hombre los encuentra y comienza a castigarlos. En ese momento suena la campana de alerta, porque el velero está incendiándose. Y vemos la desesperación entre todos los tripulantes, así que Paddy decide llevarse a los niños en un bote salvavidas para salvarle la vida, el problema es que es un bote diferente al de Arthur. En pocos segundos el barco explota creando una fuerte nube de humo que los hace alejar del resto de los sobrevivientes quedando totalmente solos en medio del mar. Horas después Paddy intenta buscar algo útil que los ayuda a sobrevivir, pero solo encuentra ropa y algunas fotos antiguas. Cuando los chicos comienzan a quejarse por tener sed, el hombre intenta distraerlos mostrando el atardecer. Luego de pasar toda la noche en el mar los tres despiertan cerca de la isla, así que emocionado llegan a tierra firme para explorar el lugar y encontrar agua fresca y comida después de muchas horas sin comer. Estando allí Emeline consiguió un barril de ron y Richard encuentro una calavera, por lo que Paddy comienza a asustarse y decide irse rápidamente con ellos a otro lugar. Luego la chica toma una valla para comerla, pero Paddy la obliga a escupirlas porque son venenosas y podría morir. Y al día siguiente ven la foto que encontraron en el bote salvavidas mientras conversan sobre la vida de Paddy, quien confianza tener 17 hijos en total, uno en cada puerto desde San Francisco. En el pasar de los días Paddy les enseña a pescar y a construir cosas útiles para sobrevivir, al mismo tiempo de regañarlos por correr sin ropa a la orilla del mar. En otro momento Paddy descubren que el otro lado de la isla hay resto de sangre y carne humana, por lo que le pide a los chicos prometer que nunca irán a ese lugar y ya que hay cosas diabólicas como un fantasma asesino que se come a las personas, que a partir de ahora lo establece como ley. Poco después se nota que Paddy está muy ebrío y mientras juega con los chicos cae desmayado, al despertar va por agua al mar, pero debido a su estado cae nuevamente, el rato los chicos comienzan a buscarlo y lo encuentran desmayado al otro lado de la isla. Pero al acercarse a él nos damos cuenta que realmente Paddy está muerto. Más tarde en medio del llanto Emeline le pide a Richard llevarla lejos de allí, por eso ambos deciden empacar sus pocas cosas y navegar hasta llegar a otra playa de la isla, en donde hay delfines y muchas frutas. Ambos deciden quedarse en ese lugar y así vemos que mientras construyen su nueva casa y nadan el mar pasan los años, porque ahora se ha convertido en adolescentes. Una mañana Richard despierta a Emeline diciéndole que es navidad y ha que descubrí una huellas en la arena y está seguro de que se trata de Santa Claus, así que emocionado la lleva a un lugar en donde encuentran unos calcetines colgados. Al tomarlo descubre que dentro de ellos hay unas perlas, aunque ambos creen que son simples canicas y Oli Emeline se da cuenta de que todo esto fue hecho por el propio Richard para engañarla. El chico le pide prometer no pelear nuevamente, ella le agradece por las perlas besándolo por primera vez y esa noche cantan villancicos junto a su improvisado árbol. Al otro día Emeline se sorprende al ver mancha de sangre en el agua que estaba de ella, por lo que comienza a pedir ayuda, pero cuando Richard se acerca y le pregunta lo que sucede, la chica se altera y solo le gritan que se vaya lejos porque no quiere que la vea así. Más tarde Richard se acerca para preguntarle nuevamente sobre lo que pasó, pero Emeline no sabe que responderle y el termina enojándose porque comienza a creer que ella le está mintiendo. Después de eso, Richard se da cuenta que Emeline ha estado mirando su cuerpo de forma diferente y le dice que últimamente actúa de manera extraña haciendo comentarios bobo. Durante el atardecer ambos conversan sobre sus padres que están en el cielo, pero Richard aún confía en que Arthur algún día vendrá por ellos. Luego el chico comienza a hablar sobre lo que pasó a Paddy, pero ella se niega a hablar en eso y se va. Mientras cenan Richard tiene muchas preguntas sobre la naturaleza que incluye, porque le está creciendo tanto pelo en el cuerpo y más tarde ella intenta alegrarlo. Pero son interrumpidos por el sonido de unos tambores, por lo que se asusta creyendo que es el fantasma asesino. Una noche Emeline disfruta de un baño nocturno en el mar, pero lejos Richard la mira totalmente asombrado. Al día siguiente vuelve a escuchar el sonido de los tambores, por lo que la chica decide aventurarse al otro lado de la isla y se encuentran un enorme rostro hecho de roca, pero al acercarse a él comienza a notar que un hilo de sangre cae desde lo más alto de la estatua, así que sale corriendo asustada para contarle a Richard lo que vio, diciéndole que no es el fantasma asesino, sino que se trata de Dios, pero él se molesta porque violó la ley y le dice que no quiere saber nada más al respecto. Mientras duerme Emeline tiene una pesadilla donde Richard muere a comer la valla roja y al despertar asustada aparece el chico para consolarla, prometiéndole que nunca va a dejarla y ella comienza a besarlo, pero luego se detiene sin entender lo que hace. Esta noche Richard la ve dormir y se acerca a ella para acariciar su hombre y oler su cabello, haciendo la despertad, por lo que ella le pide que la deje en paz. Cuando amanece nuevamente él se encuentra molesto con ella, así que Emeline intenta hablar con él siguiéndolo hasta una roca y cuando le pregunta lo que está haciendo, él le grita que se vaya y lo deje solo. Ese día Richard ve de lejos un barco que está cerca, así que sale corriendo para contarle a Emeline quien debía prender fuego, ya que era una señal que tenía preparada para su rescate, pero ella decide no hacerlos, así que Richard decide construir una balsa con palos y bambúes para navegar solo, pero sale mal y ella simplemente se ríe mientras lo ve de lejos. Luego Emeline le dice que nunca construirá un barco lo suficientemente resistente y le pide conformarse con vivir allí, porque ese es su hogar, pero él está enfurecido y le grita que no puede pasar su vida entera en ese lugar solo con ella. En eso comienzan a discutir, porque la chica le confiesa que lo ha descubierto haciendo algo malo y él se burla de sus pecho, así que Emeline lo golpea con un coco en la cabeza, después le pido una disculpa pero él termina dándole una bofetada. Gracias a esto Richard tira todas sus cosas fuera de la cabaña porque dice que él fue quien la construyó y no la dejara vivir allí. Los próximos días Emeline vive en medio de rocas, bajo de la lluvia y sin comida, hasta que en un momento piso por accidente un pez venenoso que la hace sentirse mal. Al poco tiempo Richard se da cuenta que ella está muy enferma y le suplica que no se duerma, entonces el chico la carga hasta el otro lado de la isla en donde está el enorme rostro de rocas, se rodillo frente a él para pedirle a Dios que no se la lleve y después de muchos años sin hacerlo comienza a rezar. Horas después Emeline suspira y despierta, haciendo que Richard esté más tranquilo. Él le dice que ya no está molesto con ella y luego de esto regresan a su playa y vuelven a nadar juntos haciendo que el vínculo entre ambos nuevamente sea muy cercano. En un momento él le pide que lo bese y ahí se dan cuenta que su cuerpo están cambiados porque comienzan a sentir algo extraño en sus estómagos y sus corazones laten muy rápido y fuerte, de esta manera sucede lo inevitable que es hacer el delicioso por primera vez. Con el pasar de los días vemos que ambos se han vuelto muy cariñoso, el uno con el otro en medio de besos, caricias y compartiendo lindos momentos juntos. Un día Richard comienza a notar que el hambre de Emeline aumentó y le advierte que debe dejar de comer porque está engordando, pero ella no puede controlarse. Al día siguiente él se despierta y ve que la chica se encuentra vomitando sobre las rocas y más tarde nota que Emeline no quiere tener intimidad con él desde hace día y cuando le pregunta sobre lo que pasa, ella le confianza que siente un dolor. Ninguno de los dos entiende lo que ocurre, pero la chica está asegúrate que hay algo dentro de ella y cuando Richard coloca su mano sobre su vientre se da cuenta que algo se está moviendo de forma extraña. Semanas después la panza de Emeline ha crecido y un día cuando Richard escucha los tambores sale corriendo a buscarla, pero no la encuentra en la cabaña, así que recorre la isla hasta llegar a la zona prohibida y escondido. Ve que varios hombres se encuentra bailando alrededor de la fogata, hasta que otros salen del interior para sacrificar a uno de ellos. Es por eso que huye rápidamente hasta llegar a una zona segura y mientras continúa buscando a Emeline, la escucha gritar. Al encontrarla ninguno de los dos sabe lo que sucede, pero la chica se encuentra en trabajo de parto y mientras intentaba consolarla finalmente nace el bebé sin entender lo que ocurre. Más tarde se da cuenta que el bebé tiene hambre, así que comienza a darle fruta y agua de coco, pero no logran calmar, por lo que ella decide cargarlo y de esta manera descubre que pueda amamantarlo. Después de esto Richard le confianza a Emeline que vio a los hombres tambor y por eso está preparando lanzas para protegerlos. En otro momento el chico encuentra el esqueleto de Paddy en el lugar que murió hace años. La vida de nuestro protagonista continúa con nuestro bebé y juntos se transforma en una linda familia. Entonces vemos que el tiempo pasa porque el bebé ahora es un niño que ya camina, con el que empiezan a jugar en todo momento. Un día comienzan a jugar con el lodo sin darse cuenta que a lo lejos un grupo de hombres de una embarcación los mira a través de un telescopio, pero cuando ven que el barco está cerca de ellos deciden no encender la señal, porque realmente están felices de vivir juntos en esta isla. Aquí descubrimos que el hombre de la embarcación es el viejo Arthur que está buscando a sus hijos. Más adelante Emeline le pide a Richard que la lleve al lugar en donde vivía con Paddy, porque quiere volver a verlo. Pero al llegar ella comienza a tener recuerdo y decide quedarse en la orilla del mar, así que Richard comienza a recorrer el lugar hasta encontrar una vieja embarcación pequeña que construyó cuando era niño. Mientras Emeline lo espera junto a su hijo quien inocentemente recoge vallas rojas y las lleva al bote. Minutos más tarde vemos a Richard recoger bananas. Mientras que Emeline se queda dormida en el bote el cual se ha movido gracias a la corriente, por suerte se despierta cuando su hijo lanza el remo al agua, pero por mala suerte no puede recuperarlo, así que comienza a gritar para que Richard los ayude, así que cuando él se da cuenta de lo que sucede salta al mar para recuperarlo, pero en este momento Emeline lo alerta porque un tiburón se acerca a él, Richard nada rápidamente y logra subir al bote a tiempo, pero ahora ya no tienen remos para poder regresar. El tiburón comienza a rodearlos y así pasan las horas a la deriva y alejándose cada vez más de la tierra firme. Al día siguiente Emeline despierta y descubre que su hijo se está comiendo las vallas rojas, por lo que asustada comienza a intentar hacer que las escupa, pero ya es muy tarde, luego ella le suplica a su hijo que no cierre los ojos y Richard sin ninguna respuesta, simplemente toma un puñado de vallas rojas para compartir con Emeline y sin dudarlo ambos se la comen. Se acuestan en el bote y horas después el barco de Arthur los encuentra. Él se acerca a ellos sin reconocerlos y pregunta si han muerto, pero uno de sus trabajadores le dice que solamente están dormidos. No olviden darle like y suscríbete para seguir creciendo.